En primer lugar estamos a la expectativa de la creación del juzgado de niñez número 2. Creo que va a ser un paso en la administración de justicia necesario, una importante reforma en el sistema de administración de la justicia aquí en la sexta circunscripción. Imagínese que, así como yo soy juez de aquí, de Juan José Castelli, también lo somos de la zona rural y los municipios de Tres Isletas, Villa Río Bermejito, El Espinillo, Miraflores. Digo, es decir, el contexto territorial de los casos que traen aquí es muy grande. Por lo menos ya está en curso y eso nos alienta a que vamos a poder mejorar uno de los aspectos más complejos que tiene la administración de justicia, que es el tiempo en la decisión. Pero lo cierto es que el volumen de casos que maneja el juzgado de niñez de Castelli es muy alto y bueno, es una estrategia de administración eficaz de la justicia crear otro juzgado.